La gran final del Mundial de Clubes, el Real Madrid frente al gremio de Porto Alegre de Brasil y el portugués Ronaldo aparecería ante una endeble barrera en un tiro libre directo del partido del día de hoy para ganar el Real Madrid y es el octavo título de Zidane en menos de dos años como técnico del Real Madrid. Ese fue el disparo más peligroso de todo el partido del gremio, el de Edilson. Se murió de nada el gremio. Dio vergüenza lo que presentó el gremio. Es impresionante la cantidad de logros de Zinedine Zidane. Pero te digo una cosa, Beto, si no fuera por Cristiano, el mejor jugador de la historia. Hoy lo salvó el portugués. No fuera por Cristiano el mejor jugador del fútbol. No digas que por Cristiano. No sé qué haría este Madrid. No sé qué haría este Madrid. Este Madrid, lo que hacía hoy con sus trazos largos, inservibles. ¿No viste qué jugada? Si no es por Cristiano. Extraordinaria, de alta calidad. Si no es por Cristiano, este equipo. ¿No viste la jugada? No sé cuál jugada, profesor. ¿Cuál jugada? ¿Qué partidos ves? Si usted está preguntando la alineación hace rato. ¿Estás viendo el cine o estás viendo el fútbol? ¿Usted vio el partido? ¿No viste esta tranquilización de alto nivel? Yo sé. ¿De alto nivel? Usted estaba preguntándome la alineación hace rato. ¿Qué partidos ves? Yo no sé si usted vio el partido. ¿Sabes que tú ves el cine en vez de fútbol? No, no, no. Yo veo... Yo veo este partido. Con las luchas. Usted no me venga. Pero espérame. Usted no vio este partido. Si no viste esta jugada. Hace tres minutos usted me preguntaba la alineación que digo yo. Por favor. Estaba viendo el partido el profesor Mario Carrillo, no lo vio. Si este Madrid no es por Cristiano, el mejor jugador en la historia del fútbol, no sé qué sería. No sé qué va a pasar con este Madrid contra el PSG. Neymar y Cavani y Kurzawa y Mbappé van a matar este Madrid si sigue jugando así. Qué malos son todos los demás para que este sea bicampeón de Europa. Imagínate. Imagínate. Contra el 2, contra el Al Jazeera. Imagínate. 2-1, señor de la Rosa. Pero la Juve y el Barça, ¿qué han hecho entonces en Europa? Que este equipo con solo Cristiano ha ganado. Este Alejandro de la Rosa, para ti. ¿Cómo ha hecho? Este no es el mismo equipo que el de Mayo. No, pero... Son los mismos jugadores, pero no es el mismo equipo. A mí lo que me sorprende del Madrid es que pareciera que todo el proceso se le nota una pereza importante. Pero cuando ve una Copa próxima, la voracidad es brutal, ¿eh? Y sabe cuándo apretar, sabe cómo apretar. Y contra el PSG va a dar un partidazo. Gana por su historia, gana porque tiene grandes figuras. Gana por lo que diga. Gana por Cristiano. Y vete al arbitraje si quieres. El mejor jugador en la historia de este deporte que se llama Cristiano Ronaldo. 12 finales al hilo ganadas del Real Madrid. No ha perdido una final internacional. Increíble. Desde el año 2000 que perdió con Boca Juniors. La final. Siete años. Siete años que no pierde la final. Pero están perdiendo la perspectiva, señores. No, no, estamos hablando del Madrid. Pero también estamos hablando, a ver, hablando de los títulos, hablando de los títulos que tiene, pero hablando de los títulos que tiene Zidane como técnico, hay que decirlo. A ver, tiene ocho y siete de Pep Guardiola. Maravilloso. Maravilloso. Pero la única diferencia es que el de Pep Guardiola, más que por títulos, el legado que dejó Pep en la forma de jugar de ese Barcelona. Eso tiene mucho más mérito que solamente convertirse un equipo ganador como ha sido el Real Madrid. Porque, ¿qué legado en la cancha podemos encontrar de este Madrid de Zinedine Zidane? ¿Cuál? Bueno, pero es que equipos como el Barcelona... O sea, lo vas a recordar porque ganó dos Champions, pero no por la forma en cómo... Equipos como el Barcelona no van a aparecer cada dos años tampoco. Ese silencio que causaste, déjame disfrutar ese silencio que causaste. Oye, Álvaro, ¿tú te atreverías a decir que el Real Madrid no es el mejor equipo de la actualidad? Beto, este equipo me genera muchas dudas. No lo es porque no es el líder de su liga. No clasificó como primer lugar en su grupo en la UEFA Champions. Igual el año pasado. Sí, pero Alejandro de la Rosa. No, nada más, digo. Sí, está... O sea, no mientes, es un hecho contundente. Nada más. Pero Alejandro de la Rosa, tú sabes que este Madrid está teniendo problemas. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Todo este semestre? ¿Hoy? ¿Cuándo se entregan los títulos importantes? ¿En mayo? Está bien. Ahí podemos hablar de otro. ¿Qué equipo tiene? ¿Talento hoy? En febrero se enfrenta al PSG. ¿En febrero? Lo va a eliminar. No en mayo. ¿Lo va a eliminar? ¿Qué le ponemos? ¿Una cena para todos? Una cena. Mira. Perfecto. Perfecto. Si juega así. ¿Ya compraste? ¿Ya compraste? ¿Así ha jugado? ¿Ya compraste lo del PSG? ¿Ya lo compraste tan rápido? No lo compré. Me extraña de ti. No compré. Me extraña de ti. Invertí. Invertí en el PSG. Y este Madrid. Te vendieron humo. Está jugando mal. Tú compraste espejos. En febrero el PSG se va a echar este equipo. Si no es por Cristiano. El mejor jugador de la historia del mundo. No lo pensé de ti. No. El Madrid no hubiera pasado. Que compraras humo. No lo pensé de ti. Señor de la Rosa. El Paris con su tridente. ¿Cómo se defiende? El febrero te quiero ver aquí conmigo. Bueno. En febrero te quiero ver aquí conmigo. Cuando el PSG elimine. A tu Real Madrid. No sabes que no es el mismo Real Madrid. Ni por corazón. No. Te estás poniendo la playera. ¿Te parece que este segundo semestre es bueno? Tiene tres champions en los últimos cuatro años. Este grupo. Este semestre. Si criticas a este Real Madrid. Este semestre. No sé. Digo. Criticarás al que sea. Evades mis preguntas. Este semestre. ¿Te parece que el Madrid da un tope alto? Supercopa de España. Supercopa de Europa. Mundial de clubes. No. La Supercopa de España. Llevan tres títulos en tu mal semestre. Ah, yo quisiera. Me encantarían. Así. Malísimos semestres. Malísimos semestres. Perfecto. 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 En febrero te quiero ver acá. Y cuando atacaste acá también. El PSG, hermano, los va a destrozar. En el semestre anterior. Los va a destrozar. A las chivas te entregaron el doblete. Ah, sí. Al que criticas te calla la boca. Bueno, con Santander. Tres veces. Si hubiera sido el América que le ponen tres veces al mismo árbitro en Liguilla, ahí estarías llorando y reclamando tú. Te criticas Cruz Azul para que ya sea campeón de algo. Porque tú eres como te aliaste con José Ramón para ascender en esta empresa. Y puedes festejar en el estadio. Entonces que ya no vas a meterte en ese sentido. No, acá no van temas personales. Que yo también te puedo sacar varios. No te enojes, señor de la Rosa. No te enojes. Te lo estoy diciendo en tu cara. Yo tengo clase. Pero tú no me puedes ver ni a los ojos. Pero te estoy hablando. Escúchame bien una cosa. El Madrid en febrero va a salir. Le dijeron a mi compañero que este no es calle. Escucha, que este es picante. Que aquí hay que aportar calidad de conocimiento. Profesor, yo vengo y aporto argumentos y conocimientos. Y usted está preguntando la alineación del Madrid. Usted está preguntando el Madrid. Oye, ¿te gusta gritar? Me fascina. ¿Te gusta gritar? ¿No crees que agrada a la gente con esto que dices? Y usted cree que agrada a la gente diciendo lo que dice usted. Parece que hablas de lucha. Y usted habla de fútbol. Habla de cualquier cosa. Usted habla de fútbol. Usted ganó un título con un América que se manejaba solo. Llevo más o menos 16. Se manejaba solo. 16. Después de la América que ganó. 16. Después de ese gran América que ganó. Te iba a decir. Nada. El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo para toda la gente. Tiene los mejores jugadores del mundo. Tiene un equipazo. Y para Dionisio, para mi compañero, decirte que el legado del Madrid es impresionante. Es decir, no pongas a pelear al del Barça. El Barça es algo sensacional. El medio campo fue sensacional. Alexis Sánchez. El legado del Milan. El legado del Milan. Javi. Sensacional. La manera de jugar. Villanova. Y este Madrid es algo extraordinario. Si no los pongas a pelear. Este Madrid juega mejor que el Barcelona de Pep Guardiola. No. 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 Es menos vistoso. Es menos vistoso. Este Madrid tiene que mejorar. Para mí hoy el equipo fuerte es el City. Sí. Bueno. Es el candidato número uno. Ni el Bayern. Ni el Madrid. Hay muchos que no están jugando hoy bien. Van a llegar a la final de la Champions. Esperemos en febrero. Ahí cambia todo el panorama. El PSG y el City van a llegar a la final de la Champions. El City y el PSG. No siempre el dinero compra el título. No siempre. Tigres, ¿qué te pareció? No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. Real Madrid. Real Madrid. No siempre. No siempre. Ok. Perfecto. Pero ayuda mucho. Sí. Contribuye bastante y en estos tiempos aún más. Algunos los hace... Bueno, ya mejor. No, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Callado mejor. Callado. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Era un poquito antes la pausa.